Compañeras y compañeros, vengo ante ustedes a presentar la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 237 y se adiciona el artículo 237 bis del Código Penal para el Distrito Federal y por economía parlamentaria solicito se incorpore su texto íntegro al diario de los debates. La presente iniciativa tiene como objeto equiparar con el delito de despojo a la acción u omisión que limite o vulnere el derecho al acceso y a la disposición de agua potable a través de la solicitud de dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza o el condicionamiento para el reparto de agua potable a través de bienes públicos. Es decir, sancionar a las personas que bajo cualquier argumento condicionen el reparto de agua a través de cualquier medio que sea recurso público como lo son las pipas a cargo de las demarcaciones territoriales. Es la cuarta ocasión que en esta tribuna condeno enérgicamente la venta o coacción que ocurre en algunas partes de la ciudad para poder recibir el reparto del vital líquido en pipas públicas, situación que afecta a las personas más necesitadas que solamente pueden tener acceso al agua a través de este medio. Hay que tener presente que el derecho humano al acceso y disposición de agua potable permite a la gente desarrollar sus actividades cotidianas y el ejercicio de otros derechos, como el de la alimentación, la salud, el deporte y otros. Si consideramos la estimación de la Organización Mundial de la Salud que señala que el ser humano necesita una media al día de entre 50 a 100 litros de agua, considerándose 50 litros de agua un acceso intermedio y 100 litros el acceso óptimo de litros de agua, las personas que dependen de agua suministrada por pipas, de acuerdo a datos de los propios vecinos, disponen por persona en promedio de 20 litros de agua del vital líquido diarios, por lo que resulta inadmisible e inhumano que adicional a tales carencias y limitaciones se les cobre o se les condicione su reparto, ya que sea por parte de particulares que se autodenominan dirigentes sociales o vecinales, así como de los servidores públicos a cargo de las pipas que por acción u omisión permiten que esta práctica o, pero, peor aún, la venta del vital líquido. Por ello, desde esta tribuna, de manera muy puntual, afirmo que ya basta de la venta y condicionamiento del agua suministrada en pipas, combatamos la corrupción. Al no encontrarse tipificada con claridad esta práctica, resulta necesario hacer algo al respecto. No podemos mostrar indiferencia ante este actuar, que lamentablemente ha quejado por varios años hasta la fecha a miles de capitalinos y capitalinas, por lo que se requiere sancionarlo severamente porque no entienden algunos, aclarando, no todos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Congreso de la Ciudad de México la siguiente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 237 y se adiciona el artículo 237 bis del Código Penal para el Distrito Federal. Para quedar así, despojo, artículo 237 se impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 50 a 500 veces la unidad de medida y actualización vigente. 237 bis se equipara al delito de despojo a la persona que por acción u omisión limite o vulnere el derecho al acceso y a la disposición de agua potable, solicitando dádiva, promesa de dinero u otra contraprestación de cualquier naturaleza o condicione el reparto de agua potable realizado con bienes públicos. Si el sujeto activo es persona servidora pública, las penas se aumentarán en la mitad adicional a la destitución e inhabilitación para obtener empleo, cargo o comisión de la misma naturaleza por un periodo igual al de la pena de prisión impuesta. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputada Guadalupe.